Bueno, venturosamente sin mayores alteraciones, por así decir, el trabajo de siempre, por supuesto, minuto a minuto tratando de evacuar consultas, problemas pequeños y desinteligencias que fuimos evacuando a lo largo y a lo ancho de la provincia, digamos, a través de todo el equipo que estuvo trabajando en la Secretaría Electoral. Pero todo esto sin incidencias relevantes, por suerte, porque las mesas, ustedes saben ya, que se iniciaron a las 8 y cuarto de la mañana, el 100% estaba aperturada. No hubo graves incidencias, ni para lamentar, ni para comentar durante la jornada, más allá de los trascendidos, que fueron más trascendidos de posibles problemas de boletas que lo que ocurrió en la realidad. Hubo sí un acta, así como para mencionar, digamos, que hizo, que presentó la Libertad de Avanza sobre la supuesta utilización de alguna boleta de las elecciones paso, bueno, que fue tomada en cuenta, por supuesto, y que, bueno, se verá si hace la denuncia pertinente o los planteos que pudieran hacer al respecto o cualquier otro que se pudiera presentar luego de que recibamos las urnas y se realice el escrutinio definitivo, seguramente la Junta tendrá la oportunidad de expedirse al respecto. Pero por lo demás, todo muy tranquilo. Bien, doctora, ¿ya se tiene el número aproximado, por lo menos, de votantes en la provincia del Chaco? El último número que me alcanzó el comando fue el 70%. 70%, bien. Dos puntos menos que la general. Eso varía, claro, pero veo que eso varía un poquito después cuando tenemos los cómputos definitivos porque después hay que agregar, si bien no son grandes diferencias, se agregan los privados de libertad y los extranjeros. Bien. Doctora, bueno, el recuento provisorio se hace hoy, ¿y cuándo comienza el escrutinio definitivo? Como legalmente está establecido, si no hay ningún tipo de tachas o protestas sobre el proceso electoral o la composición de las mesas, comienza el escrutinio definitivo el día martes a las 18 horas en el nuevo edificio del Juzgado Federal que está por Irigoyen frente a la plaza.